Ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo Porque ay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo Porque ay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo Porque hay, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo Después de estar peludo, ahora está resorado